La alcaldesa electa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, y la alcalde en funciones de las Argas de Sánchez, realizaron un recorrido conjunto en las dependencias del Ayuntamiento, ubicadas en el Centro Histórico de Pachuca, en lo que constituye un hecho inédito, donde se adelantó que programas como Vicecapital y Pachucar podrán tener continuidad. Yolanda Tellería manifestó que su primer contacto con el Ayuntamiento fue de enriquecimiento, de conocer más acerca de lo que se está haciendo en su administración pública y de conocer a las personas que están trabajando en la alcaldía. Avisó a la ciudadanía que están trabajando fuerte para hacer una administración que la ciudadanía espera por el compromiso y la confianza que depositaron hacia su persona como su equipo, ya que cumplirán para velar por el bienestar de los pachuqueños. El alcalde de la Salgracía, entre lo que sugirió Tellería, fue que se diera continuidad al tema de la movilidad con Vicecapital y en las finanzas le propuso que sigan haciendo alta gestión, por lo cual las relaciones son básicas ante el gobierno federal como estatal. El alcalde en funciones como la alcaldesa electa recorrieron las oficinas de la Casa Rule, las instalaciones de Vicecapital, el área de planeación, el Centro Cultural del Reloj y las oficinas de la Contraloría y la Tesorería. Con información de Edgar Chávez, Sintesis Hidalgo.